Tengo que confiar en el Icebox, Borrón y cuenta nueva. Y es que, vamos, Grubiña ha hecho buenos números, eh. Grubiña no ha hecho malos números, pero la sensación que tenía es de que el único gastador mediante una es el Starsound. No se daba del todo mal, pero es que... Hay que hacer un ejercicio muy profundo, eh. Había un plan también que era jugar en torno a la utilidad para... ...denegar el defuse. Puede ser. Y no le ha dado tiempo a Grubiña a hacer nada. O sea... Sí, bueno, la ronda esa es la que nos le han quitado del tirón, que estábamos correteando por el mapa. Esa ha sido la primera, pero lo ha hecho varias veces. O sea, se moría todo el mundo, ¿sabes? Son un poco los que rompen esa norma, pero no son equipos de remontadas, no son equipos que si empiezan fuerte un mapa te lo pueden... Ahí va. Son equipos que si empiezan mal un mapa... Que no hay en la boca, solo pido eso. Ojalá, tío. Ojalá. Que no hay en la puta boca. Fíjate que cuando hemos metido la eco esa de Starsha y nos hemos puesto 2-1, pensaba que por momentum y mental y tal que les íbamos a reventar, tío. Y de repente... El problema es que todo lo que hemos planteado, que han sido micros, trabajadas y todo lo que tú quieras, no ha funcionado ninguna. Solo la ronda de ultis. Pues eso es que nuestro mapa está verde. Pero bueno, es lo que hay. Hechos también juegan. A lo mejor nos han leído el Beto. Justo eso, en tema de dar balas, nos han dominado como querido. No todo son malas noticias. Vengo con sandía, muy rica. Ojo. Sandía peak, ¿eh? Ese le gusta a Martínez. Muy rica. Sí, sí. Pero sandía en abril. Sandía, ahora disfruta todo el año, Black, tío. Vivimos en un mundo globalizado, joder. Márcate un barco que no tenga sentido. No, no, no. No. Venga, va, apoyar, ¿eh? Ronda de pistolas importante, va. Vamos. Atacamos. Y como os decía, en este mapa no hemos cambiado compo. Por cierto, Fer, no di tiempo. Siete. Seis. Menos mal. Cinco. No toquen nada. Turcos, si es que juega a pegar balas, tienes las de perder. Sí, pero bueno. Pero bueno. Vamos ya con el Icebox. Arrancamos con el segundo mapa desde el ataque una vez más. Movistar Koi. Hostia, que la ronda más importante del partido sea la primera. Es jodido, ¿eh? Desde Elbow, que quieren accionar… Yo solo pido que limpiemos a este cabrón. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Venga. Vale. ¡La bomba que hace ahí! Somos unos trolls de cojones, Black, tío. No consiguen mantener la superioridad del plan. Se va a formular, pero es ganable, ¿no? Es ganable, ¿no? Vamos al plante. Dos para cuatro. La paranoia. Sí, sí. Es ganable. 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 Tienes ganable. A ver, vamos a subir un poquito a los casters. Perdona. El Elite es lo que pega, chavales. Está jugando muy bien. Ya os lo he dicho, que es muy bueno, tío. Es muy bueno. Madre mía… Hostia, se acaba de anunciar que Jaijan Tiyukam hacen partner en… Hacen partner en En Valorant, que guay Giant Thucam Sí, o sea, lo que significa que FAMSI podría ir A Giants, barra basada A ver, yo soy Aficionado de Movistar Koi A ver qué dice Uri Y me salen ahora al stage riendo de jejas y tal A lo mejor me mosqueo Por eso te lo digo Ah, que se han rido Ah, pues menos mal que estaba Pues menos A ver, espérate, espérate Ostia, pues Como se entre el yo ya Ah, pues yo no me he enterado Es que no hemos visto ni eso ¿Cómo? ¿Eso ha pasado? No, porque entonces sí que pego la mayor rajada de mi vida en mi canal Si eso es verdad Dicho esto, me voy a comer la sandía y espero que sea mentira Yo, por un lado Yo no lo he visto Si pedíamos reset mental, creo que eso es parte B O sea, el seguir de buen rollo No puedes salir tampoco el segundo mapa Yo es que te tengo que decir que en el mood ¿Te acuerdas? Vale, voy a traer Un momento Respiramos, vale Cuando pasó lo de Mellado y Nisqy Yo soy muy team Mellado, ¿eh? Y muy team el yo ya en ese sentido Ya, ya Si no tengo que no Pero esto es después de perder, Sergio Estamos en el segundo mapa, cabrón Pero bueno, calma, estoy comiendo sandía Ya, ya, pues eso Come sandía, come sandía Venga, vamos a ganar esta tercera ronda Saca el clip, saca el clip Sí, a ver, la composición es Es un tanto ucamiana Realmente ¿No se escuchan los casters? Es que Ahí No me sorprende Lo hacía con muy buen nivel Quiero ver un poquito más Eso sí, quiero ver también Que tiene preparado Koi Porque nos vamos a ir a su primera Fullback Al frente tienen Tienen un outlaw Que a priori Es molesta Pero salvo Esta ronda Pedro Black es Muy importante Sí Medio partido De partido Pero Blacky Es lo que te digo O sea Me está costando cenar Lo que no puede ser Black Es que se pierda el mental En la quinta ronda Del primer mapa Blacky ¿Sabes? Lo hablamos el otro día Me está costando tragar la piscina Me refiero Estos picks Que acaban de hacer Los de BBL Y como estaba ahora En este caso Groovy Que era el segundo Y demás Bro, no te lo firman Y si Hermaza y Zucker En una rankez ¿Sabes? Me refiero Pero por eso te digo Pedro Porque los chavales Me dan la sensación De que ya estamos desconectados ¿Sabes? Sí, además Me ha vuelto Es lo que dice Perdón que te corte Pedro, perdón que te corte un momento Es lo que está diciendo Ulises Ahora la retransmisión No ha habido ninguna utilidad Para limpiar a esos dos tíos de ahí Y estamos jugando con un Soba ¿Por qué? Se dice que en el Liquid Devil Lo has dicho Que este juego es muy mental Al final Y si te vas en ronda 5 Y encima el rival Tiene más firepower que tú Pues ¿Cómo vuelves? Bueno Pedro Y una cosa que hay que decir Se supone que BBL Es posiblemente El segundo peor equipo de Europa O el peor equipo de Europa Es una pasada Prácticamente De hecho que Ahora me lo cuentas Porque el nano enjambre Ángulo corto Podría impedir precisamente el plant Eso ha pasado Muy debilitado Se desvanece el smoke Lo van a cazar Y Género Estoy a un 5 para 2 Estarcho Seguido Tratando de hacer la épica Se atreven a todo también ellos Sí Por eso he dicho el segundo peor A tapas Dale Bajadán Danos una alegría Danos una alegría Bueno no pasa nada No pasa nada A tapas va Brave No pasa nada Bueno Literalmente estabas party Ferra diciendo No pasa nada No pasa nada Sí Pedro Es que no sé qué decir ya Pedro Pedro mira Este va a ser el segundo año Que llevo así Yo ya no sé Yo ya no sé qué decir Pedro Yo ya no sé qué decir Semanas preparándote Y lo peor de todo Lo peor de todo Es que esto sabía que iba a pasar Eso es lo triste Pero lo que sale de que me estuviera Ni de coña tío Esto es imposible Que te lo imaginarás Yo no lo sé Yo no lo sé Yo te lo puede decir Black ¿Sí? Sí, sí Hemos hablado una cosa antes Sí, sí Te lo puede decir Black Sí, sí Yo esto Es que es Pero porque las cosas Cuando tú ves según qué cosas Pedro tú te ves venir según qué cosas Pues yo me iría engañado Sergio Pedro Créeme que nosotros Estamos pidiendo perdón No, sí No me extraña Sí, sí A mí A mí Yo te digo A mí Al margen de la imagen Que se está dando como club Que me duele Porque siento Como si fuera mío Pero hay una cosa Pero ¿sabes qué es lo que más me duele más? Ver a toda la gente Que está por aquí en el chat Que ahora mismo en mi canal Hay casi 12.000 personas Y muchos son fans de COI Diciendo Bueno Pues el Valoranger realmente me la pela Pues normal que te la pele Ya Porque no hay Pero porque es lo que te digo Tío Las tías Pero la Si es un juego Que juegan 10 partidos al año Y pierdes Ya Pero 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 aparte de eso Pedro Pero que no es eso Por ejemplo Las chicas han perdido la plaza en VCT Pero las chicas están jodidas Las chicas coño Eh Eh Se ve coño Que lo intentan Que lo pelean Tío Que no salen las cosas Tal Pues ponen tweets diciendo Hostia estoy jodida Hacen stream Se nota que está jodida Pues a mí Los comentarios de estos chicos Que los entiendo De mucha gente de COI Que dicen Coño pues a mí ya me la pela Pues es que los entiendo Los entiendo Y es lo que más me duele tío Porque Porque Black ahora por supuesto también Pero yo el año pasado Me dejé mucho los cojones Para que Este club pudiera tener Una buena fanbase en Valorant Y que hubiera la narrativa De la ilusión y demás Y me jode mucho ver Que como todo eso Que se intentó construir Pues está cayendo Porque no salen las cosas Y más me jode Que las cosas No dependen Ni de mí Ni de Black Y cuando las cosas No dependen de ti Pues te frustras más Y es lo que hay Pero bueno No, no, no Luro No cierres el chat Coño No cierres el chat Para subs Yo quiero que hable Todo el mundo hoy La verdad Y que cada uno Opine lo que quiera La verdad Voy a pedir el chat Para todo el mundo Yo quiero que opine Todo el mundo hoy La verdad Si esto es una barbaridad Me da igual A los que digan Gilipolle Hacen los bloqueáis Y fiesta Pero que no insulten Que la gente no insulte Que den la opinión que quieran Y ya está Y me jode Y tío Si lo que me jode También Black Bueno y a ti igual Porque pensamos lo mismo Es estar así En la ronda 4 En la ronda 4 Del segundo mapa Cabrón ¿Sabes? Hoy me he hecho con Ya, ya Ya lo sé Ya lo sé En eso de Calcuta Se muerda la lengua Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Ahí me salió muy mal Por la gente del chat Es por lo que me sabe Es impotencia Lo que siento Sí, sí Es impotencia Yo que sé Vamos a ver Todos los partidos Los vamos a apoyar Todos los días Totalmente Te quiero mucho Ferra menor que 3 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Este timeout ha terminado ¿Qué teo, what it is? No No Para terminar este bando Aunque no me extrañaría Que soy cierto Es un segundo timeout Si sigue estando muy complicado Porque si no El partido A ver, venga, va Sí, sí A ver qué pasa después de la pausa Lo quiero ver Y si tienes dos ultis Bueno Sobre todo La de Elite Muy potente Sí, pero nosotros Estamos a poco sorprende de ultis A la de Shadow Tal El partido de Elite Por ejemplo Por cierto es una locura Está jugando muy bien Es un animal El Cypher que ha jugado en brisas Hace un canteo Y ahora con Killjoy Pfff, madre mía Entre la ronda de Pipas Y la que se ha hecho ahora Joder, tú Qué escándalo, tío Habrá ciclo definitivo Si podrían desde ahí Tratar de hacer una remontada Pero veo muy difícil Bueno, es que encima El diferencial de rondas Puede ser una barbaridad Bueno No, bueno Es que tampoco puedo pensar En el diferencial de rondas ¿Qué diferencial de rondas? El de mapas Primero el de mapas Primero ganar partidos Luego el de mapas Y luego el de rondas Y habría que ganar a front No, no, no Para, para, para Somos un equipo de segunda ref O de tercera ref Tratando de Yo qué sé, tío Tenemos que ganar al Barça Al Madrid y al Bayern De Múnich Para clasificarnos No, para, para Para, voy a parar Sí, voy a parar Sí, no sé por qué pensé En el diferencial de rondas O sea, imaginar lo desilusional Que soy a veces Perdón, pido perdón Os pido perdón Os pido perdón En el fondo sigues confiando Sí, os pido perdón La ilusión todavía No se pierde del todo Y bueno, bueno Podría hacerlo perfectamente Pero estamos viendo ya Como se está guardando ese muro Y otra vez atacando Súper lentos, ¿no? No sé Cuatro pavos ya Para atender Puto lockdown, aparte Pero porque no haces presión En nada, eh O sea Hostias, qué mal rollo, tío O sea, a mí me O sea Dale, dale, Blackie Pero me saben Pero, pero ¿Qué cojones? Mis putas ranques Son mejores O sea Se encontró Puto wallace en el medio Entiendo que quieras Buscar una kill Pero, hijo de puta En el medio Versailles Vale Qué vergüenza Vale Sí, sí Y esto es lo de después Sí, esto es después del timing Que es lo peor Black, estoy de acuerdo Sí, a mí me da la sensación Lo que decíamos Que ya es un poco El piloto automático Y demás Pero bueno Me da igual perder 3 a 0 Me sigues haciendo feliz Eso sí que es preocupante Muchas gracias, Alejandro Porque ahí sí que es realmente un síntoma De que a los jugadores se la pela Y eso No mola, eh Yo, mira Cuando acabemos este partido Depende de cómo acabemos Diré lo que pienso a día de hoy Y ya está Pero lo diré rollo de una manera muy respetuosa Pero primero vamos a acabar el partido Y vamos a apoyar Y vamos a confiar En que esto se puede sacar adelante Venga, va Vamos Venga Vamos allá Vale Estamos ¿Cuántas ramas hacen falta atacando en Icebox? Pues Icebox es un mapa atacante Así que Mira, mira Otra vez Cero info, cero info Ahora bien Venga, bien Estamos con doble lurker ahora Vamos Venga Bien Bueno Vale Esto es imperdible Esto es imperdible Calla, calla Blacky Calla No, no O sea, me niego Calla Black, calla Por favor Tiene ulti brave, eh No se la goza No, no, pero cuidado Cuidado Black, cuidado Cuidado Black No se huele ni de coña Vale, ahora sí Bien Grubi Ah, que lo ha fallado Que lo ha fallado Me cago en Chicos, no estamos para competir Lo dije el otro día No estamos para competir Y ya está No estamos para competir Chicos ¿Qué cojones acaba de pasar? Pero, Pedro ¿Por qué no...? ¿Pero cómo ha fallado la Viper eso? ¿El charco, digo? Chicos, es lo que os dije ¿La Ola Aparezo qué ha pasado? Sí, sí Pero Ha tenido que ser un rebote malo del Molo Es que Es que Es que eso me ha parecido muy heavy Y está haciendo una buena ronda Grubillo, eh Pero Yo Yo sinceramente Me da lástima por ¿En nuestro mole? Sí, sí Sí Bueno Lo dije el otro día, chicos Os podéis creer Que no estoy ya ni enfadado No, no estamos para competir Es una lástima Decir estas palabras Son también una lástima Pero no estamos para competir Es una pena Es una lástima Pero bueno, chicos Es lo que hay Es lo que hay Y es triste decir la frase Decir la frase Es lo que hay Es muy triste Pero bueno Sinceramente Es que suban las chicas Al menos El rebote de Moli Pero Mucho animo a todos A esperar a que abra La persiana del año que viene Sí, sí Lo que pasa es que Bueno Le rebotó en la cabeza A ver, eso sale O sea, la cosa como este Ah, vale O sea, le ha dado Le ha dado al que estaba defusando Efectivamente Mira, hay un comentario Que me ha escrito un chico por aquí Que es verdad Pero es que no va por lástima O por mala suerte Sí, sí Estoy de acuerdo Es que esto no es por mala suerte Es porque Pues no se trabaja bien Ah, por supuesto O sea, básicamente Lo que nosotros queríamos Es que después De lo que pasó con Tim Luke Mostrar una mejor cara Pero Black Y está pasando Pero Black Aunque pierdas contra IBL Pero no sé Pelear el partido Proponer algo Claro O sea, contra IBL Contra IBL No te puede ganar 3-4 Sí, pero yo lo que digo Black También es cuando hemos hablado Muchas veces de la personalidad Por ejemplo Las chicas pierden Pero muestran que tienen personalidad Se les ve, coño Enfadadas por perder Ves a los chicos de CS Que van 10-3 perdiendo Pero van 10-3 Y tú sabes que tienen huevos Y mental para poder levantarlo ¿Sabes? Y bueno Pues aquí pues Es difícil Es difícil Es una situación difícil Sí Pero bueno Llega el lockdown No se esperan este TP, ¿verdad? No, no se lo esperan Claro que no Vaya Vale, pero tiene otro Starsole debería matar No le mata Hostia puta Nada, está haciendo muchísimo tiempo Ese cabrón Está haciendo muy bien Coutinho le ha matado a otro Coutinho le ha matado a otro No, no, no 7-0 Bueno Los refrax ¿Habéis visto el refrax Que le ha hecho Rizia a Paura, tío? Bueno Mixwell Mixwell estará preparando ya el tuit Es lo que hay, tíos Ojalá lo ponga, tío Ojalá Ojalá Tío, puedo decir una cosa Puedo decir una cosa Desde la tranquilidad Y sin que nadie se enfade Si perder hoy 3-0 sirve para cambiar Muchísimas cosas que hay que cambiar Ojalá perder 3-0 Ojo a lo que estoy diciendo ya Es lo que estaba pensando Cuando he dicho esa frase Ojo a lo que estoy diciendo ya Si perder hoy 3-0 significa Que se van a cambiar 10.000 cosas Ojalá perder 3-0 Ojalá lo ponga Lo decía en ese plan Sí, sí No, evidentemente No es porque quiero que perdamos Por eso Por eso De verdad Es para Es esto que Sirva la sangre Y que hay una reacción Claro De verdad Para Movistarco Y dron de reconocimiento Pincha Rizzi Que tiene que retroceder Joder Qué barbaridad Bueno, 5 para 4 A ver Por lo menos evitar el 3-0 Un poquito de orgullo, tío Ahora va a tener Un retake De inferioridad numérica de Biel Eso es la octava ronda de juego Que Justiner aguantando Bueno, venga A ver si metemos el 5 para 4 Venga, bien Camito Vamos, vamos Está fallando Está fallando gala Venga, bien Camo Bien Camil Venga, bien Camil Vamos Vamos Agradecido Camo Bien Camito Joder, de regalo Y este se cree Que está en un puto TikTok Honor, honor a Camo Totalmente honor Hoy ha cumplido Creo que 19 Sí Bueno, al menos no hay Tweet de Maxwell, ¿no? Ahora he tenido Ay Me recuerda Camo Un poco a Flay, tío Al polaco de Rebels Del CS ¿Va a hacer un ninja? No, lo que quiere Es que se mate mucha gente Ah No, no O sea, no nos quitan armas No nos quitan armas Una igual O sea, la he hecho No, 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 no No llega, no llega la Spike No digo que Está quedando starsado Igual un così, pero Por un momento he pensado Por un momento he pensado que se comían el ninja de Fuse Luego he pensado que morían tres con la detonación de Spike Y al final, bueno, ni una cosa ni la otra Bueno Conclusión Conclusión Bien Camito, bien Muy bien Camito, eh Honor Honor a Camil, tío Muy bien, tío Muy bien Muy bien, joder Ole tus pelotas, tío Servirá esto para... Bueno, ojalá, ojalá Joder, ojalá De revulsivo ahí un poco Ojalá, ojalá Ojalá Tenemos ultis Tenemos bloqueo Y tenemos ulti de Camo Joder, está guay Sí, no está mal A nivel de ultis Vamos bien Es verdad que el bloqueo Nos lo pueden conterear con la ulti de Rizzi De la furia, ¿no? Sí Ahí que va el dron del Soba Están, como se dice, Miss Miss in action Es que ni util y en el LoL No han limpiado el humo, eh No Es que ni... Pero dudo que pueda... A ver, va a pillar una info de la osia Claro, es lo que decimos Black, sabes, haces presión en A Pero no mucha Porque mira donde está Paura ¿Sabes? Ya Sí A ver, aquí tenemos Fulti Hombre, ahora mismo el planteamiento de la ronda es bueno, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, a ver cómo jugamos el posplan Va, venga El reset de los humos Venga, el reset de las pantallas A ver si podemos plantar Venga, no está mal planteada esta ronda, eh Va, esta ronda no está del todo mal Vamos Es el muro tocho encima Ahora nos falta la asignatura pendiente Que es ganar un puto posplan El muro de macinos este, tío A ver si esto conlleva una segunda ronda Para la segunda victoria Es que no habrá sido el espacio Lo está retomando poco Ya, pero le quedaría poco para el TP O sea, no está mal Esa ulti la van a romper O no Ahí está Pues a pegar balas Bien, está bien Dos por dos Kill de Putioner Kill de Brave Y se queda solo Bogdán Tiene Molly rebotado ¿Hay nanos? Hoy tiene Molly rebotado No No hay nanos Sí Lo han roto Ya está Bueno, bien, Bogdán Vamos, bueno Sí A ver, ahí el caso ha sido Nos hemos puesto en un 5 para 3 Y no se han salido todos Es lo que entiendo Porque si nos han matado 4 Vamos a verlo ahora Fíjate, se han salido todos Claro O sea, Starzo Starzo es el que menos culpa tiene ahí Yo ese duelo de Camu Ahí al lado de amarillo abierto Totalmente No entiendo Tenía además las dos flashes de Yoru, ¿no? Los dos bolis de referencia Por parte de Brave Que denegaban el espacio Y llegaba la furia del cazador Que te obligaba a seguir pusheando Para buscar los duelos Ante jugadores que te tienen Lo fang el ganado Lo de BBL El retek ha sido una absoluta barbaridad Aquí hay que darle escredito Sí, sí Hay que darle escredito Más allá del Hemos hecho algún Ah, sí, timeout hemos hecho en el 4-0 Y para qué vas a pedir Si es que la peor ronda del partido Ha sido después del timeout Yo creo Ya, que eso Por lo que sea También es jodido de pelotas Joder BBL está jugando bien Muchísimo mejor De lo que yo me esperaba Totalmente, concuerdo Además, Elite El otro día Estaba a punto de estallar Estallar Es decir, 4 barbaridades En el partido Hoy No está cometiendo los errores Que le vimos hacer el otro día Contra Liquid Fue Liquid Gentleman Gentleman, perdón Contra Gentleman Perdón Se me ha ido ya la cabeza Llega la paranoia de Kutchener La baliza de reconocimiento Alcanzas Kutchener tiene tp ¿Ese muro de Starsho? Para la ulti Y la tira O sea, es fake Fake en A para acabar B No me parece mal Tampoco otra vez Pero de nuevo Hay que ganar El post-plande en B Bueno, si no impide Que plantemos el Brave Este que es un puto salvaje La está cagando La está cagando Ha matado a uno O sea, ha jugado Ha jugado muy alto Y no me extrañas Si el pavo va a tapas A ver, ahí en teoría Debería haber jugado Desde Vax Tratando de negar plante Para hacer tiempo Sabes, pero bueno Dejamos descolgado A Starsho de Lurker Porque no se ha movido Sova Tiene el alarm Uff Eli tiene el alarm Buena Buena 8 a 1 en el marcador Buscando la segunda El conjunto de Koi A 13 de vida Shadow Aguantando A ver, por el movimiento Ah, que ha muerto Starsho Brother Bueno, ganable todavía Bueno Juntos 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 Va, está 58 Venga, va Va, va Sin trolleos Sin trolleos No, bueno Bien, bien Está bien Bien, Bogby Bien, va Bueno, por lo menos Refrags, tío Refrags Cositas sencillas Dos rondas seguidas En las que por lo menos El planteamiento de base Era bueno Si se hacen mejores post plans Pues oye Bien, bien Coño, bien Va El fake No ha supuesto ninguna diferencia Es decir Ya estamos viendo Que la defensa de BBL Se orienta mucho En mantener el control de medio Con las utilidades de Killjoy Y mantener a Elite spoteando A Elite, perdón A Brave spoteando En la zona de B Calentada por parte de Brave Obviamente Bárbaro flipa Que hombre En cuanto nos escucha No retazó de situar el MOL Y no gana tiempo Para sus compañeros Todo lo contrario Quizás Sines ha calentado Si hemos visto una ronda diferente Si metemos esta No tienen pasta Sigue siendo el 2-8 para Coy No, no Vamos a ver si consiguen Meter las dos últimas rondas Y quizás desde la defensa Alegrarnos el día Ronda bisagra Ronda de ilusión Pedro 8-4 8-4 Más pipas Más bonus Más ace de cabo En la siguiente Metemos acebox Ganamos Se les caiga A los... Pedro Y si este momento Es como el de los hackers En el clasificatorio Al mayor Y si desde este mapa Es cuando empieza el camino De Coy al mundial No, no creo De la ronda Desde Asombras También De Kutioner Aguantando Desde Snowman La lectura de la defensa De Viviel Es muy buena Y van a tener que lidiar Sobre todo Con este movimiento En el medio De Shadows ¿Podemos hacer un fake ¿Quién venidnos ahora? ¿No? ¿No? No, es entrada B En esta undécima ronda Sí, pero tienen ellos herramienta Para denegar ¿Le queda un veneno a alguien? No ¿Ulti? ¿Ulti de quién? Bueno, bien Dos por dos Tienen res Tienen res Cuidado Tiene free res ¿Verdad? No, no puedo negar el res Sí, tiene free res Bueno No tiene nada Elit El one way Bien Vale Pero no tiene TP El problema es el one way Ahora Como única herramienta Para defender En este posplan ¿Cómo hemos muerto dos? Oh Vale Bueno El humo se va a ir en breves El humo se va a ir en breves Y tal Bueno, no se va a revelar La quita del tirón Y encima estaba mal plantada O sea, estaba mal plantada Porque el pibe La ha podido defusar Desde la derecha Hostia, tío Me está doliendo mucho Ver esto, de verdad Buah Mira que Los posplans son muy malos Mira que venía Con el mental De estar tranquilo Tal Pero Buah Buah Está siendo muy duro Los posplans Son para Tiltarse Tío, pero Pero está siendo muy duro Está siendo muy duro Pedro Por Es que Igual es una barra basada Lo que digo Creo que sufriríamos Ahora mismo Para ganar La Rising O ni siquiera Meternos en un top 4 De la Rising Lo digo en serio Por cómo se está jugando Y es lo más duro Es lo más duro Que te viene un equipo del tier 2 Ahora un buen equipo del tier 2 Te pinta la cara Es lo más jodido de todo Es que me da vergüenza Ya bro Ya es Vas a tener orgullo Me duele ya Tío Pero bueno Pero bueno Ay Dios mío De mi vida y de mi corazón Qué pasada Ay, pero bueno ¿Qué ¿Qué Halt fue el Blitz? 9-3 también, ¿no? O algo así Sí, pero el caso es que En los dos bandos Nos mete 9-3 en el bando Bueno Sí, sí Bueno De hecho Cáser nos ganó en la Crossfire Es verdad Es verdad Sí, ya estamos un poco Rirnos por no llorar Ya nos perdonaréis, chicos Lo dicho, ¿eh? No os merecéis esto Nadie de los que estáis aquí Viendo el streaming Sobre todo los que sois fans De KOI de siempre El line-up Tiene pozo de la Ibar A Brave para el retail Ah, pero ahí no lo va a lanzar nunca Bueno, buena Bien Bien, Camito Bueno, bien Bien, Camo Honor a Camo en este mapa Honor a Camo en este mapa Venga Es que pones al equipo de CS Aquí Solo por los ZZ Jugarían mejor Los ZZ Las clásicas Las Ghosties Los ZZ Los ZZ Obviamente Es pistolas O GG O GG O GG Sí, sí, sí O sea No es pipa si estamos dentro Es pistola Porque si no estoy fuera Exacto Tristemente Tristemente es así Bueno Bueno Ha habido grito, ¿no? Parecía que había un grito ahí de reacción ¿No? Sí, joder Alguien grita Bueno Bien 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 Let's go Let's go El Black El segundo bando Le va a tocar atacar ahora Duele vernos así, Sergio Mira que de este barco No me bajan ni estos jugadores Ni Infinity Pudo Pero en Valo hay que hacer cambios plásticos O vamos a peor Bueno, tenemos dos nanos Pero hay que cojan amarillo El problema de aquí Ah, vale No tiene TP Entonces de puta madre Vamos a tener a tres o cuatro tíos Porque el Joru se puede tepear Sassova y Joru Efectivamente Y Kamu se puede tepear El problema es que Va Va Unas pipitas Va Unas pipitas Unas piponcias Hostia Pero poneros al menos las Classics de Koi Cabrones Joder Al menos Ya que no se tuitea nada Al menos lucirlas en el stage La madre que os parió Coño Al menos Voy a jugar con las Classics de Koi Tío Hostia La madre que me parió Bien, Groovy Menos mal, Groovy Menos mal Bien, Groovy Claro, la Classics de Koi Cómprenla Cómprenla, amigos 2.300.000 points Y mira, y encima ganas más vida Con la Classics de Koi A ver, estamos todos Sí Y al menos ha muerto Paura Que no puede curar a Kutioner Que por cierto La compo de Viviel Ya veis que es sin duelistas Que estamos aquí con la barra basada Y no lo hemos comentado Eh, cuidado Cuidado con Houdini Nos esperamos a un tío aquí A ver Sí, sí, sí Esperamos, Van Borghi Borghi Cuidado La serie me da un miedo Míralo Míralo, tío La madre que me puto parió Pero otra vez piqueamos de uno en uno, Pedro Ya, ya Pero es que este pavo tiene un índex comunal Míralo, tío Tío, tío Tío, jugamos Entramos de uno en uno, eh Décima ronda Dobles dígitos Para Viviel Hostia, es el elite este, tío Madre de Dios Que ahora mismo Con esta siguiente ronda Que debe ser Que estemos celebrando Que los jugadores griten Es triste de cojones Totalmente de acuerdo Katriximo Pues sí, sí, ¿no? Es verdad el mensaje Que me han dicho por aquí Que estemos celebrando Que los jugadores griten Es triste de cojones Pues Ya Pues Katriximo Tienes razón, hermanito Tienes razón Toda la razón del mundo Amigo mío Es literalmente La misma situación A ver, me molaría Ver la entrevista postpartido Que hay Que hablamos Y que decimos Con lo que has preparado Con el plan de partida Que tenías Y con lo que has recordado En el entretiempo No quedaba otra Otra clásica de Storzo Una de las Mayores La mayor paliza De BCTM Sí, está siendo La mayor paliza De la BCTM Y nos la está pegando Viviel, eh Es una locura, eh Que la semana que viene Viene Fanatic Y dentro de dos Viene Kakorp, eh O sea, lo que nos va a hacer Kakorp, gente Va a ser el triple de duro Que esto, eh Lo que pasa es que ya Estaremos eliminados Pero Bueno, Spike Aida Estarso que salta Bueno Bueno, estarso que Se la Que hace Bueno, ahora cuando perdamos Voy a dar una opinión Ya se pegó un puñetazo A la mesa, tío No, no lo pegues No merece la pena Me voy a romper la mano Tío, es triste que te lo diga yo Pero no merece la pena No merece la pena No merece la pena Con esto se sitúan Contro Cede Con la guardia Intentando un pique en hielo Ya, ya, ya Pero bueno No, no, no merece la pena Hablo aquí, de verdad De verdad A ver, yo en este caso Imagino que lo que quería Es sorprender Poner a un 2 para 3 Por supuesto Pero ese problema Ese muro Si lo pasas Te es lo wea Hace ruido Ah, bueno Entonces Entonces Él te ve mucho antes De que tú le veas a él Si hay una persona Con una puta clase Te puede ganar el duelo Oye, pero me he hecho para decir Que ahora mismo Entre los dos canales Haya más de 15.000 personas Viendo esto De verdad Sois unos guerreros Vosotros también Es un mérito Es un mérito Que haya más de 15.000 personas Viendo esto De verdad Os agradezco a todos De verdad Los remos Y que estéis dando Vuestra opinión Tío Está bien Que deis vuestra opinión Siempre con respeto Sí Vuestra opinión Nos interesa mucho A mí La verdad es que Hoy la entrevista Me lo dicen por el chat La verdad es que Generalmente siempre cogen a Eroz Por el tema del idioma A mí la verdad es que Me gustaría que hoy fuera Bárbara Dar la entrevista con Ulises Y con Blaze Y con Uri La verdad Y que sí No Pero me molaría Que fuera Bárbara Chapurrea Lleva 4 o 5 años Viendo en España O sea Lo entiendo Pero te hablaría en inglés O sea que por cierto Pedro Que por cierto La que te hemos liado Metiéndote aquí hoy Hostia Yo mira Yo Mira Igual en el peor escenario Me ponía a perder Me ponía a perder 1 o 2 Hostia Esto no me lo esperaba Pedro Te pedimos disculpas Por la embarcada Porque Porque no te lo merecías Lo de menos Tío Eres la puta cabra Que lo sepas Yo simplemente venía Con las ganitas De decir A ver Si empezamos a remontar Esta movida Pero claro Ya el que liquidicia Lo que ha hecho Contra Navi Ya no es un buen empresaje Pero fíjate Si es que ellos Tampoco juegan bien ¿Qué cojones Hace una Sage Sola tratando de sacar Una kill con una Guardian? Es una ranker Es una ranker Es una ranker En el barrio De Brasil Tu trabajo Y el de Black Es increíble Y sin ustedes Este equipo No tendría ni la mitad De fans Muchas gracias Nico Hostia Unas cápsulas ahora Pero de pipas de Koi Para regalárselas A quien era Que no la tenía El Gru No, Gruiño sí ¿No? Sage 2 era ¿No? Hay que regalarle El pack Bueno Es que mira Hay un mensaje Que me ha enviado Un chico Que está siempre En mi canal Que es por lo que os digo De que Bueno Vamos a ver la ronda Y ahora os digo Me voy a guardar En el comentario ¿Qué haces Hijo de la gran Mira Casi la línea ¿Sale dos o no? O sea Nos están tratando De 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 No voy a decir De qué Los acus STP No, sí STP Es la mayor fumada Tenemos pompa Valredale Te lo digo Sí No Ya no Otra vez picando De uno en uno Si estoy aquí Es por ti Y por las ganas Que le pones Bueno Espero que pronto Podamos ilusionarnos Con Koi Valok Es una máquina De libros Ellos están jugando bien Ah, no, no Claro Ya Mira, me dice por aquí Un chico Perdón Que estamos dando Es Mensajes como este ¿No? Dosquiar que se pase Siempre me dice Jamás pase tanta vergüenza Con Koi Y mira que han pasado Barrabasadas en este club Pues estoy de acuerdo Y a mí es lo que más rabia me da Y más impotencia me genera De todo La verdad Y por eso gente Yo la conclusión Que saco con esto Es que hay que Bueno Luego digo más cosas Que en camo vaya 15-13 Tío Ole, ole, ole Ahí hay que agarrar la carrera Joder Tiene mérito, eh Madre mía Yo me voy a esperar a opinar Cuando haya entrevista Después de la entrevista opinaré Pues la que está cayendo Camito Sí, señora Después de la entrevista opinaré Lo bueno es que siempre Quedaréis tu black The new Sky Etc Y dando gracias Que no hay ascensos Y descensos Podría acabar 13-3 13-4 Camo Viaje interdimensional Uno Dos Tres cuadros localizados Va a haber a un cuarto Sabe que todos se encuentran aquí Escapa de la zona Se reposiciona rápido Y manda la rotación De todo su conjunto Grubiño aguantando en amarillo Levanta la cúpula Está jugando con Buldo Le activan el nano enjambre Hostia Y gracias a Dios De que seamos al menos Equipo partner Y que no haya descenso Madre mía Al menos doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Doy gracias al altísimo De que sea un sistema De pseudo franquicia Madre de Dios Acabemos Acabemos ya esto chicos Va a piquear Y acabemos Y ya está 13-3-3-13-4 Contra BBL Wow Wow Creo que ahora mismo Somos el peor equipo De todas las VCTs Creo que ahora mismo Somos el peor equipo del mundo Lo digo totalmente en serio Lo pienso sinceramente O sea Detonation Focus Minos pinta la cara Va a ser un 3-3-3 No Si encima ganaron Por eso Por eso lo digo Qué jodido es Perra sigo a Koide del inicio Juego al Valorantino Tiene multi riz Y no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Pero bueno siempre estaremos No van a romper Porque directamente Le está comiendo Juego ¡Brother! ¡No fallas todo! Le da tiempo Le da tiempo Ya pero no No llega A ver No llega ahora No Bueno Se acabó Venga Va Check Siguiente Vamos Vale vamos a ver la entrevista Y opinaremos chicos Pero Está claro Acabo de llegar Y no sé qué ha pasado Pero ya he perdido Tanto la esperanza Que llega a un punto En el que siento Completa indiferencia Con este equipo Y este sentimiento De indiferencia Es mucho peor Que el cabreo Lo hacen hoy Amasando por completo A Movistar Koi Victoria muy contundente Más que contundente Para el conjunto De Vivi